El último invitado a conversar con nosotros, Carlos Milano, buenas tardes. Carlos, un partido que lo conversamos con tus compañeros, fue quizás el más trabado que han tenido durante la temporada. Buenas noches. Bueno, ante todo muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, sí, sabíamos que era un partido que iba a ser muy duro, un equipo de Valdivia que siempre se han planteado bien. Nosotros también nos habíamos planteado para este partido. Bueno, al principio se nos trabó un poco a nivel ofensivo, pero podemos defender de la mejor manera. Y así pudimos mantener una ventaja en el partido. En ese minuto, ¿qué conversaban? Porque la verdad, bueno, él normalmente se molesta muchísimo. Pero hoy al parecer era un poquito más porque no lograban leer bien la defensa. ¿Qué pasaba en ese minuto? Bueno, fue un minuto más que todo para calmar la sancia. Que no habíamos tenido unos temas ofensivos muy apurados. Entonces el profe en ese momento pide tiempo para calmarnos un poco. Pero bueno, y hablar un poco sobre la ofensiva que hacíamos en el momento. Ya que defensivamente estábamos haciendo la cosa un poquito bien. Y bueno, pudimos solucionar y sacar una buena ventaja. Después, ya cuando pasaron arriba, lograron calmar ustedes ansias. ¿Quizá estaban un poquito ansiosos en ese minuto? Bueno, sí. ¿Porque no entraban? Bueno, sí, en estos partidos, cuando son estos partidos así, que son partidos muy duros. Siempre hay un poquito de ansiedad jugando en casa, el público a favor. Entonces, bueno, gracias a Dios nosotros pudimos mejorar un poco esa ansiedad y pudimos sacar el partido. Muchas gracias. Que tengan una buena expedición en estos cuatro partidos de visita que tienen. Y sobre todo en la isla. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, por seguir el baloncesto en este caso. Y enviarle un saludo a toda la gente del Audeconce y un saludo allá a mi familia en Venezuela, en Curiepe. Ahí está Carlos Milano. Entonces, muchas gracias. Le agradecemos al pivot de la Universidad de Concepción. Gracias.